¡Hola amigos y amigas de Intro TV! Hoy prepararemos una ensalada de manzana. Para esta deliciosa ensalada, picaremos media lechuga americana. Dos manzanas golden, debidamente picadas, en cubitos. Una ramita de apio, picada en trozos pequeños. 100 gramos de pasas negras y listo. Mezclamos todos los ingredientes. Esta receta es perfecta para acompañar todo tipo de carnes. Le agregamos el jugo de dos limones. Sal. Y pimienta al gusto. Mezclamos de tal forma que los ingredientes se integren. Y le agregamos dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. ¡Sorprende a tu familia con esta receta de sabor indescriptible! ¡Sorprende a tu familia con este pais开 resta! ¡Sorprende a tu familia con esta receta! ¡Es seguro que osaki WhatsApp se integra durante tu Кстати de Oron два vais phenomenon. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias a mahigas de mi amor otra vez! ¡Oye, por el problems della Canta! L Configura Santo ¡Sorprende a tu familia con esta receta! ¡Smologia que esta receta la receta! ¡Qué te causa de tu familia con esta receta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!